Jessica Sánchez Maya, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Oaxaca, dijo que el Estado no ha sido garante de la seguridad de los medios de comunicación en el ejercicio de su labor, lo que ha creado permisibilidad en el marco de la protesta de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que se manifestaron a mediodía de este martes por el asesinato de la periodista Miroslava Brechbaldusea. Estamos bastante preocupadas por un escenario nacional donde hay pocas condiciones, donde ha quedado en letra muerta la ley que creó el Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, porque realmente a pesar de que hay presupuesto que se ha gastado muchísimo dinero en capacitación, lo que falta es la voluntad política de la real protección. Creemos que el Estado ha abusado del mandato que le dio la ley de determinar si eres o no periodista o defensor, si estás en riesgo o no y el tipo de medidas que el Estado quiere darte. Entonces, ahí nos parece que el Estado no ha dado el salto de colocarse como garante del ejercicio de libertad de expresión y de defensa de derechos humanos. De ahí saltamos a Oaxaca, que curiosamente cuando se crea el Mecanismo Nacional, el primer Estado que firmó los convenios de colaboración para coordinarse con el Mecanismo Nacional fue Oaxaca, aún en el gobierno de la alternancia. Las cifras son escalofriantes. Tan solo en los cuatro años de gobierno que lleva Enrique Peña Nieto como presidente, el número de periodistas asesinados y los desaparecidos que siguen sin respuesta, sumados a los ataques por día a los trabajadores de los medios, que es de aproximadamente uno cada 22 horas, se describen dígitos del clima de represión y violencia bajo los que ejercemos los periodistas. Esto sin escudriñar las condiciones laborales que van de malas a deplorables. 103 periodistas asesinados en los recientes tres sexenios, tres nada más en el mes de marzo de 2017. Oaxaca ha tenido periodistas asesinados también, asesinatos que se mantienen en la impunidad, defensoras y defensores hostigados, criminalizados. Eso lamentablemente ha redundado en una permisibilidad, porque es no te protejo, pero tampoco encarcelo a quien te ataca. Y luego entonces se genera un mensaje de anuencia y de permisibilidad de atacar. Entonces creo que Oaxaca no está distante de lo que está pasando en Juárez, de lo que está pasando en Veracruz, de lo que está pasando en Guerrero, en Michoacán, en el Estado de México. O sea, hay una serie de focos rojos en el país y que ahí también está Oaxaca. La Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR en seis años tiene un acumulado de 900 averiguaciones previas abiertas por delitos contra periodistas y solo dos han culminado en condenas. El 99.5% de los casos no han recibido justicia. Con imágenes de Blanca Hernández y Alfonso Vargas, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa. ¡CRE gerade! Ay, cual. Ají. Y ok. y todo maken.